¡Suscríbete al canal! Si Santa fuera como yo, ya me imagino los regalotes que le traería a los niños Oye Santa, ¿no crees que ya es muy tarde? Ya vámonos, ¿no? ¿Cómo que vámonos? Si yo ya estoy allá desde hace rato Órale Santa, ya deja eso, ya te le dicen que es malo, te va a dañar, puedes perderlo todo Ya brother, no malvibres hombre, déjanos Cámara, mi nomito favorito, nada más pásame mis gotitas y nos vamos ¿Ya echaste los paquetitos al trineo, bro? Si mi Santa, pero el doble fondo quedó muy chiquito, a ver si no nos cae la chota Don't worry, be happy Ok mis hermanos nomos, let's get high, elevémonos Oye Santa, ¿no eres el regalito de Juan? ¿Por qué lo abres? A te le dicen que es malo, puedes perderlo todo No le haces, su paquete es el más pesado, ni se va a dar cuenta que lo haya probado, no te saques de onda Si nomo, no malvibres, alivianate Santa, ya ves que rico chico, saca Let's get together high on Christmas time Espate nomo, si te callas la fresa vas a quemar el trineo Aguántala, aguántala para que te pongas más chido Ahora si mis nomos, follow me, síganme la chimenea Santa, Santa, esta casa no tiene chimenea ¿Cómo no brother, si la estoy viendo? Pues no Santa, me cae que no tiene chimenea No eh Ah, si es cierto eh Además Santa, para que quieres entrar si ya te acabaste el regalito de Juan La tele dicen que es malo, te va a dañar, puedes perderlo todo Ay ya nomo, te dije que no estás malvibrando mano Ah bueno, pues yo nomás decía lo que dice la Sasha en la tele Cuidado mi Santa, cuidado un dragón Ayúdame carnalito, carnalito de mi alma Sálvame, no dejes que me lleve a mi hermano, ayúdame Ya ven, eso es lo que pasa por revolver los regalitos Pesados, quítame la medusa, me quema, me quema, me quema la onda Mis oídos, que me pasen los oídos Ah, tampoco veo La espada mi novo, pásame la espada brother, la espada Santa, órale maestro, creo que ya llegó Santa ¿Cómo crees? Mejor llégale al Monchi si te alivianas No maestra, me cae que, me cae que si la escuché, a ver, voy a ver Hola Juanito ¿Santa? Corre por la derecha, ¿no? ¿Quién es Juan? Corre por esa bacha, yo por ahí tengo una espacita No, no, no es nadie WFM, una navidad como la imaginabas, una estación como la querías WFM, una navidad como la imaginabas, una estación como la querías